Estamos en mesa paritaria todavía. Mañana tendríamos una mesa técnica salarial, donde nosotros haríamos una contrapropuesta que armamos con los demás sectores para, bueno, un poco, como usted dice, para pariar esta situación económica que estamos sufriendo y que sobre todo la clase trabajadora es la que más se oprime con estos conceptos y con esta inflación, como usted dice. Así que la verdad que ha sido una análisis real de la situación difícil que estamos pasando y, bueno, ver cómo encaramos esta situación, si nos encaminamos, porque también parece que damos un paso importante en la salarial, pero la inflación nos come tres veces más. Entonces siempre estamos detrás de eso, detrás de este tema. ¿Cómo le va, profesor, este buen día? ¿El objetivo sería así o sí conseguir que la liquidación próxima contemple, por ejemplo, los 100.000 en blanco? Bueno, nosotros, el gobierno hizo un ofrecimiento paulatino, para llegar a los 100.000 pesos. Es importante que nosotros tenemos como objetivo los 100.000 pesos blanqueados. Yo sé que aún estamos un poco lejos, pero también es importante rescatar lo que es el piso salarial, que es lo que cobramos el bolsillo, que nosotros tenemos una propuesta que ningún docente cobre por lo menos menos de 250.000 pesos. Claro. Así que... Ahora, ¿cuál es la respuesta del gobierno ante este pedido? ¿Qué es lo que explica el gobierno? Bueno, eso aduce de que el último ofrecimiento, el último momento que hemos tenido ha sido un aumento que ha superado la inflación anual que estamos viviendo, que se ha ubicado entre los mejores posicionamientos, que hizo un mejoramiento significativo para los trabajadores de la educación, y que ellos consideran que tenemos que reconocer eso. Nosotros no podemos dejar de insistir que tenemos que recuperar nuestros salarios. Nosotros insistimos en esta situación de que tenemos 8 años de atraso salarial, que obviamente hicimos un avance importante, no logramos el objetivo, pero los 8 años que hemos perdido ante la inflación y ante esta situación económica, aún no hemos alcanzado nuestros objetivos. Así que son debates y posicionamientos que tenemos en las mesas paritarias. Sí, el reconocimiento también de al amantarse en los diseños curriculares, las horas cátedras de todos los cargos docentes, también estamos pidiendo justamente que el docente que tiene, que está cumpliendo en cargos mayores cargos horarios, también se lo reconozca económicamente. Profe, buen día. Muchas mesas técnicas, ¿no? Vienen realizando una tras otra, tras otra, y todavía no tienen ningún tipo de respuesta contundente por parte ni de la ministra de Educación, ni por el ministro de Hacienda. Y con este contexto se hace mucho más difícil, ¿no? A esta altura... Con respecto a eso, nosotros hemos tenido una audiencia de paritaria el 13 de julio. Aquí nos encontramos el día lunes, el día lunes que fue fecha, hicimos un pliego de peticiones, hicimos un pliego de peticiones el día 13 de julio. Recién el día lunes de agosto, recién nos volvimos a ver con el gobierno y dieron una respuesta y un ofrecimiento que obviamente nosotros creemos que es insuficiente. Y quedamos recién en mesa técnica para este jueves. No, yo te corrijo porque no es que hubo mucha mesa técnica, te digo porque te hablo de parte del SEDE, del secundario, obviamente. Con ADEP se han juntado, pero nosotros desde el 13 de julio que no teníamos ninguna información respecto a las paritarias. Es verdad, ADEP es más convocado que SEDEMS, pareciera que es una decisión del mismo Poder Ejecutivo. Es verdad, profesor. Ahora, con relación al tema de... Usted marcaba muy bien el desfasaje de todos estos años que han tenido de ir perdiendo en acuerdos salariales de manera anual con la inflación de cada año. Esto impacta en el nivel de endeudamiento de los docentes. Estamos en una situación muy complicada. ¿Sigue eso, ese panorama? ¿Ustedes lo siguen palpando entre los docentes? ¿Apelan mucho a la tarjeta de crédito? ¿Están ya con situaciones muy angustiantes en torno a no poder hacer frente con lo que les impacta en mejoras a las deudas y otro tipo de situaciones que hacen a la subsistencia de la familia? Mira, yo te hablo en una cuestión interna y creo que eso aclaría mucho el panorama. Con nosotros tú mismo asumimos la conducción del gremio hace cuatro meses atrás. Uno de los déficits más grandes que tenía el gremio y las deudas más grandes eran con las casas prestamistas. Entonces, las deudas con las casas prestamistas son altísimas las que tiene el gremio. Y eso te da indicio de que el docente recurría constantemente a pedir créditos, a pedir préstamos para poder llegar a fin de mes. Y el gremio, como una alternativa, hacía de puente para dar los créditos correspondientes. Cosa que obviamente nosotros no compartimos desde Comisión realizar este tipo de operación porque la lucha la tenemos que hacer afuera para que el gobierno sostenga los sueldos y evitar todos los tres tipos de prestamistas que sabemos que tienen intereses usureros. Vos estás con préstamos de 500.000 pesos y en tres años devolver el triple o el cuadro. Entonces, esto da un indicio de la situación en que estamos. Y que eso también produjo una deuda grande dentro de la situación interna del gremio. Y esa es la situación, las tarjetas de crédito, los préstamos que sacan en los bancos. Yo, por lo menos, veo constantemente los recibos de suelos de los compañeros por este tema de los descuentos que tuvimos en el día de vuelta. La verdad que son pocos los docentes que veo que no tienen préstamos. Profe, y en cuanto a la reliquidación, ¿ya hasta pudo sanarse ese error que supuestamente había cometido sin querer el gobierno? Mira, hemos hecho muchos reclamos pertinentes. Ellos tienen una postura de tomar los días sábado y domingo como día de descuentos. Nosotros hemos hecho ya una presentación legal porque creemos que no se debe considerar los días sábado y domingo. Entonces, ya tienen su postura. Nosotros tenemos la postura y seguramente esto se va a litigar en la justicia. De todas formas, hay reclamos puntuales donde el docente recibe un por tres días de huelga al 50% de su sueldo o al 80% de su sueldo reducido. Entonces, esos casos puntuales estamos pidiendo que se revienen y se acrediten nuevamente como corresponde, lo cual en el día de ayer la contadora nos dio respuesta que este fin de semana se estarían actualizando algunas situaciones puntuales. Bueno, así que eso también obviamente lo vamos a tratar en paritaria porque el descuento no es que ellos devolvieron los días de paro como siempre aclararon los compañeros, sino que simplemente fraccionaron el descuento en tres partes. O sea que en los siguientes meses la idea del gobierno es seguir descontando los días que han devuelto, los montos que han devuelto este mes. ¡Suscríbete al canal!